Están escuchando y viendo el gran debate análisis 2016, lo transmitimos por Noti1 630 en vivo y les recuerdo que también estamos transmitiendo a través de la web el periódico internacional Metro. Esta tarde retransmite Sistema TV a las 6 de la tarde e inmediatamente después el análisis en el programa Jugando Pelota Dura. El tema de la educación. La educación es la máxima aspiración de un pueblo. Tener una ciudadanía bien educada, bien educada y con una formación a la altura de nuestros tiempos, siglo XXI. No hay una aspiración más legítima que esa, que sea para todos nuestros ciudadanos. El ambiente es la relación de nosotros, los seres humanos, con la naturaleza y las cosas que tenemos que hacer para protegerla y para que nuestra huella no sea tan profunda que dañe el ambiente. Sobre este tema, educación y ambiente, escuchamos la exposición de los candidatos. Comenzamos con el doctor Rafael Bernabé. Necesitamos una reforma educativa participativa que le haga justicia laboral y salarial al maestro y la maestra. Un salario para iniciar de 3 mil dólares por lo menos. Salones que tengan un máximo de 18 estudiantes. Educación especial que funcione realmente. Que el dinero llegue al salón de clase. Pasó la época de cualquier desarrollo. Necesitamos desarrollo sustentable. Por eso nosotros hablamos de un proyecto agroecológico, de un turismo ecológico-cultural, de una política de basura cero, de una defensa de la zona marítimo-terrestre, de los que quieren privatizarla y destruirla, y de una transición acelerada a la energía renovable. Democracia, solidaridad y sustentabilidad. Es lo que tenemos que aplicar en la educación y en el ambiente. Doctor Ricardo Rosselló, adelante. La educación es un punto crítico. Yo quiero para tus hijos lo mismo que quiero para mi hija. Yo quiero que no tengamos que pensar en si hay dinero en el bolsillo o no para el desarrollo óptimo. Por eso te propongo un cambio utilizando el empleador único para liberar ese presupuesto de educación y hacerlo llegar al estudiante. Enfatizando en los STEM subjects de ciencias, tecnologías y matemáticas, pudiendo enfocar de cero a cuarto grado en lo que serían áreas de lectura, de matemáticas y de lenguajes. Teniendo lo que van a ser unos instrumentos de ahorro para nuestros estudiantes, para fomentar que se queden y aprendan a ahorrar. Y la educación es crítica para proteger el ambiente. Tenemos que conocer lo que nos afecta y cómo lo trabajamos. Cómo protegemos nuestras cuencas hidrográficas. Cómo creamos un mercado de añadir valor con el reciclaje, sacando productos fuera de Puerto Rico. Estos puntos son importantes y bajo mi administración vamos a echar hacia adelante a una educación del siglo XXI. Doctor Bernier. Transformar la educación es la única forma de lograr el desarrollo pleno. Pero hay que transformarla con los maestros, no en contra de los maestros. Gente que trabaja duro, que con pocos recursos, hacen muchísimo. Vamos a poner todos los recursos en el salón de clases, destinando y convirtiendo la escuela en el centro principal de gestión gubernamental. Un currículo que estimula el pensamiento crítico y el espíritu empresarial. Transformar los cursos técnicos y vocacionales y una educación especial individualizada. La universidad tiene que ajustar su currículo al desarrollo económico. Le vamos a estar tramitando y en lo que concierne al ambiente puede tener Puerto Rico la tranquilidad que tendrá un gobernador que será sentinela de que el desarrollo económico ocurra sin explotar los recursos naturales de Puerto Rico. Gracias, doctor Bernier. Licenciada Alexandra Lugaro. La educación no es un tema sexy, no es un tema que atraiga muchos votos, porque todo el mundo quiere escuchar hablar de empleo, de desarrollo económico, participación laboral. Sin embargo, la educación es la raíz de todos nuestros problemas socioeconómicos. Con más y mejor educación tendremos menos contaminación ambiental, menos maltrato de animales, menos violencia. Tendríamos desarrollo económico. Puerto Rico ubica en los peores países en las últimas pruebas internacionales PISA. Solamente cuatro países salieron peor que Puerto Rico. Estos resultados son aterradores. A mí me aterran más los resultados de educación que los de cualquier otra variable del país. Y les digo por qué. Porque en siete, diez años nuestros estudiantes no van a estar preparados para enfrentar los retos del mundo moderno. No van a atender en destrezas de análisis, investigación, pensamiento crítico. Las destrezas que les van a permitir obtener un empleo. ¿Y saben qué? Los ricos serán más ricos, los pobres serán más pobres. Se acabarán con la clase media y con todos los problemas sociales que vendrán con eso. La clave para el fortalecimiento de nuestro país está en la educación. María del Urde Santiago. Licenciada. Nunca el Departamento de Educación había tenido tanto dinero, 3.200 millones, para tan pocos niños con peores resultados. Y las principales víctimas de la incompetencia y la insensibilidad que han sembrado populares y PNPs en educación son los más de 150.000 niños y niñas de educación especial. Son ellos los que más han sufrido el cierre de buenas escuelas como la Lola Rodríguez de Tigo en Carolina para ir a escuelas no aptas para recibirlo. Son los más afectados por las pruebas estandarizadas que para lo único que sirven es para justificar millones de dólares en contratos de coaching y tutoría. Y son los que se llevan la peor parte. En un gobierno en el que aparecen los millones para pagarle a Naudi, pero no hay con qué pagarle a las terapistas de educación especial. Para la educación, un proyecto educativo puertorriqueño en que haya rendición de cuentas en todos los niveles y un reconocimiento a la diversidad de nuestros niños, a la autonomía de la escuela y al valor del magisterio. Manuel Cidre. 2.873 millones de dólares. El Departamento de Educación es el botín político de los partidos políticos y todos ustedes lo saben. Mientras los estudiantes y el maestro es el último en la lista, le otorgan un contrato a Félix Plaut por 4 millones de dólares en la meditación pasada para que reentrene a los maestros y el proyecto Crece 21, le entregan 44 millones y todavía no sabemos qué finalmente ocurrió en ese proyecto. Mientras 150.000 niños de educación especial carecen de servicio, mientras las escuelas están en pésimo mantenimiento. Como dijo la licenciada Lugaro, es un tema fancy, es un tema trendy, pero la educación lo que requiere es administración, voluntad y sin duda alguna despolitizarlo de una vez y por todas. Mi turno de preguntas comienza con el doctor Rafael Bernabé. Doctor Bernabé, usted es un profesor, usted es un educador. ¿Usted favorece la descentralización del sistema educativo de Puerto Rico de manera que tengan mayor participación en el proceso educativo los municipios? Sí. Contesto la pregunta, te robo 10 segundos para decir algo que es fundamental para mí. A diferencia del candidato del Partido Neoprogresista, el Partido del Pueblo Trabajador apoya que los puertorriqueños que residen en Estados Unidos participen en cualquier decisión sobre el futuro estatus de Puerto Rico. Los que han nacido en Puerto Rico y los hijos de los que han nacido en Puerto Rico siguen siendo parte de nuestro pueblo y deben participar. Yo creo que el sistema de educación necesita una transformación democratizadora, empezando con la participación de los que mejor conocen lo que hace falta en educación, que son los maestros y las maestras. Yo creo en un sistema unificado, yo creo en un sistema único, yo creo en un sistema uniforme. Yo no quiero escuelas públicas magníficas en Guaynabo y escuelas públicas empobrecidas en Ajunta. Yo quiero las mismas escuelas en todos los lugares y lo mejor posible. Pero como tú dices, yo soy educador. Nadie aprecia mejor que yo la necesidad de la educación. Pero yo tampoco le pido a la educación lo que la educación no puede dar. En todos los estudios que se hacen, ustedes saben cuál es la variable mayor que determina el performance de los estudiantes en las escuelas, si son públicas o si son privadas, si los estudiantes tienen pruebas o no tienen pruebas. La variable mayor es la pobreza. En las comunidades pobres, los estudiantes tienen peor rendimiento y en las comunidades más ricas tienen mejor rendimiento. Siempre hay excepciones, pero esa es la tendencia. Si no atacamos el desempleo, si no atacamos la pobreza, si no atacamos la desigualdad, podemos hacer todas las reformas educativas que querramos y seguiremos teniendo una situación terrible ahí y en todos los terrenos. Por eso es que yo no separo la educación de las otras medidas económicas que son necesarias para enfrentar ese problema y otros problemas también. Yo soy producto de la escuela pública en todos los años, desde la primaria y la formación universitaria. Debo todo a mis maestros de la escuela pública. Sin embargo, el liderato político de Puerto Rico, desde hace muchos años, envía sus hijos a las escuelas privadas. ¿Es eso una admisión tácita de que no respaldan la escuela pública o que la ven de inferior calidad a la privada? Bueno, yo creo que es una evidente admisión, porque mandan a sus hijos, y estoy seguro que los aman y los quieren, los mandan a las mejores escuelas y están reconociendo que las mejores escuelas en Puerto Rico no son las escuelas públicas. Lo triste es que no hacen nada al respecto. No están comprometidos con transformar esas escuelas. Y no están comprometidos porque no están dispuestos a hacer lo que es necesario, que es lo que yo dije al principio cuando hablé del apagón. Es escuchar a los trabajadores. Cuando sabemos que la situación en educación es crítica, ¿quién lo sabe mejor? ¿El que está en una oficina allá en Atorrey y en el Departamento de Educación o el maestro que sabe lo que le hace falta? Y yo vuelvo al tema del apagón porque insisto que es un acaso ejemplar. Los trabajadores de la UTIER, que muchas veces se les desprecia tanto en este país, nos lo dijeron, están eliminando las reservas, no están haciendo el mantenimiento, no están haciendo el trabajo que hay que hacer. Figueroa Jaramillo lo dijo, el colapso viene por ahí. Dos semanas antes lo estaba diciendo en la radio. Y el gobierno no escucha, no escucha a los trabajadores. Hasta que tengamos un gobierno de los trabajadores, que en educación son los maestros y los que trabajan en educación, y en energía eléctrica son los que trabajan en energía eléctrica, y en la lancha de cataño son los que trabajan en la lancha de cataño, no vamos a poder transformar realmente el servicio público en Puerto Rico de una manera que responda a los intereses de los usuarios de todos nosotros. La compañera Mardelli Usino interroga al doctor Ricardo Rosselló sobre este tema. Hace unos minutos, Manuel Cidre catalogaba al Departamento de Educación como el botín político de los partidos. Y si bien es cierto que la ciudadanía tiene fresca en su memoria el caso de Anauri Hernández, también es cierto que recuerda muy vivamente el caso de Víctor Fajardo en el Departamento de Educación. Antes de lograr la transformación que usted propone en esa agencia, ¿cómo usted de forma concreta va a despolitizar una de las agencias, sino que es la más importante para el desarrollo económico de Puerto Rico? En primer lugar, Víctor Fajardo le falló al pueblo de Puerto Rico. Y eso hay que trabajarlo y reconocerlo. La corrupción de donde venga hay que atenderle. Y por lo tanto, nosotros queremos cambiar nuestro sistema de educación utilizando varios instrumentos. En primer lugar, con el empleador único vamos a poder mover el exceso administrativo a que participe y dé su labor en otras áreas del gobierno. Número dos, vamos a establecer métricas por mérito para poder ver quiénes son los que están funcionando de manera efectiva en nuestras clases. Vamos a trabajar para poder descentralizar ese sistema nuevamente. Ahora mismo lo que hay son una serie de órdenes ejecutivas y cartas circulares que son las que estrangulan ese presupuesto. 87, 88% del presupuesto está ahí en la nómina. No llegan al estudiante. Los niños de educación especial, por ejemplo, no les llega ese capital que en muchos casos es de fondos federales porque se utiliza para otra cosa o no se procura. Nosotros hemos propuesto una iniciativa específica. El Centro de Oportunidades Federales para separar los fondos locales de los federales y para que ese capital pueda llegar de manera directa hacia nuestra ciudadanía. Nosotros vamos a tener un énfasis y un objetivo bien claro en educación. Va a ser el siguiente. El objetivo es el aprovechamiento. Para eso nos tenemos que medir contra otros países y otros lugares. Tenemos que trabajar con el factor principal y por ese propuesto que podamos evaluar y darle instrumentos a los directores y directoras para que puedan rendir cuentas y ser efectivos. Y el director o directora que no lo pueda hacer regresa a la docencia y entonces se le da la oportunidad a otra persona. Disculpe, pero me parece que no me contestó la pregunta. Mi pregunta específica es, ¿qué medidas concretas usted va a tomar para despolitizar esta agencia que la persona que le pegó Paquines no termine siendo un director de escuela, aunque sea el menos capacitado, etcétera, etcétera? Les voy a hablar de una medida específica que me encanta. La voy a comenzar ahora con los nombramientos de confianza. Son 10.000 nombramientos de confianza. Y nadie sabe, y por eso es que pasó lo de Anaudi, nadie sabe quién los nombra y cómo los nombran y a quién le están rindiendo cuentas. Lo voy a hacer con esos empleados de confianza en la transición, donde le voy a permitir al pueblo de Puerto Rico ver a quién se está nombrando y por qué se están nombrando. Cuál es la necesidad premiante que están trabajando. Ese sistema, Mardely, lo quiero implementar en todo el gobierno y lo quiero implementar también en educación para que cada nombramiento, no tan solo en educación, en todo Puerto Rico, no tan solo esté bajo los ojos del gobernador, esté en una plataforma que se lo facilite al gobernador, pero que tengamos todos los ojos de ustedes para que puedan ver si verdaderamente el nombramiento rinde el resultado para el pueblo de Puerto Rico y con esa transparencia y ese compromiso es que vamos a desarrollar un nuevo sistema de educación. Ayola Videya interroga al doctor David Bernier sobre estos temas, educación y ambiente. Gracias, Carmen. Yo quisiera, de hecho, enfocarme en ambiente, que no lo hemos tocado en este turno. Doctor Bernier, la Junta de Control Fiscal puede dar paso a proyectos en fast track, obviando la permisología ambiental. Si este organismo permite que mañana comience la construcción de proyectos controvertibles como el incinerador en Arecibo o un gasoducto en la isla, ¿qué haría usted? Voy a, como Ricardo no contestó bien la pregunta, voy a aprovechar porque yo, mi diploma de cuarto año tiene la firma de Víctor Fajardo y para evitar que funcionarios como ese, inescrupulosos, por falta de supervisión, vuelvan al poder, hace falta escoger un gobernador íntegro, honesto y que es implacable. Como tú haces campañas que gobiernan, muy atento a cómo hacen campaña los compañeros, qué están dispuestos a hacer y qué no, si se hacen de la vista larga de la corrupción, como candidatos, imagínense, cuando lleguen al poder. Sobreambiente. Puerto Rico tiene recursos limitados y la Junta de Control Fiscal su responsabilidad es lograr un desarrollo sostenible. Por lo tanto, el plan fiscal a cinco años que nosotros estaremos presentando incluye cómo podemos desarrollar a Puerto Rico sin lastimar los recursos naturales. Y en eso voy a ser bien enfático. De nada logramos que recuperemos al país desde el punto de vista fiscal, que echemos para adelante la economía si lastimamos nuestros recursos naturales. Y esa comprensión la tienen que tener los mismos de la Junta de Control Fiscal. Como gobernador, me aseguraré que tengan claro cuál es importante. Es para Puerto Rico la protección de su ambiente y el plan fiscal a cinco años nuestro. Acompaña cada una de las iniciativas con lo que se tiene que hacer para evitar que se explote nuestros recursos naturales. Pero lo cierto es que la misión final de esta Junta es desarrollo económico. Y cuando se mira, por ejemplo, a Puerto Rico, se mira el turismo, porque estamos en el Caribe, como un área de desarrollo económico. Si la Junta, en otro escenario, plantea desarrollar desarrollos hoteleros en la costa de Loíza, donde usted estuvo el pasado fin de semana, y usted no logra convencerlos con su plan fiscal, y ellos insisten en eso. ¿Qué haría? ¿Estaría dispuesto, como Bernabe, a hacer algún tipo de desobediencia? Yo voy a defender a Puerto Rico y a sus intereses a toda costa. Voy a ser un gobernador democrácticamente electo, con un plan fiscal que el país va a refrendar, y voy con la dignidad que supone el tener esa legitimidad democrática, a establecer una ruta fiscalmente responsable, socialmente sensible y con la protección de nuestro ambiente. Yo no anticipo ningún capricho como ese. Pero cualquier capricho de cualquier tema, como pudiera ser, por ejemplo, no solo el ambiente, reducirle las pensiones a nuestro retirado, yo lo voy a combatir, lo voy a denunciar y voy a darle el frente. Usted pensionado, usted maestro, usted servidor público, usted empleado del sector privado, tenga la tranquilidad de que va a tener un gobernador que no va a estar pendiente a fanatismo político, va a estar pendiente a tu calidad de vida. Y lo que yo tenga que hacer para defender los mejores intereses de Puerto Rico, lo voy a hacer como lo he hecho siempre en mi vida. Bueno, sobre el tema de educación y ambiente, me corresponde interrogar a la licenciada Alexandra Lugaro. Comienzo con el ambiente. Si la memoria no me traiciona, precisamente en este complejo ferial de Puerto Rico, en Ponce, en un foro oficiado por Noti1, usted hablaba de que quería que Puerto Rico se reconociera por tener las mejores y más hermosas playas, la mejor cerveza, me parece que también la mejor marihuana. Pero la realidad es que nuestras playas están contaminadas. La realidad es que la erosión se ha comido literalmente en nuestras costas. Que hablan de un fin de semana y hay una bandera porque no se puede usar esa playa. Y la realidad es que han construido en ese litorral. ¿Qué usted propone para proteger y para que Puerto Rico diga tenemos las mejores playas sin contaminación y sin perjudicar el ambiente? Mire, yo creo que acaba de atarme el ambiente a la educación. La principal forma de trabajar con la conservación de nuestros recursos naturales es estar educado sobre que este es el principal activo de nuestro país. Más allá de eso, la educación para la conservación de los recursos naturales tiene que comenzar desde la edad temprana. Tenemos que los países que han logrado preservar sus recursos naturales como activos principales de su desarrollo económico. Países como Australia, como Nueva Zelanda. Incluyen la conservación de los recursos naturales dentro del currículo escolar. Lo integran con otras áreas de aprendizaje. Para que los niños desde pequeños aprendan a reusar, a reciclar, a adquirir productos que produzcan menos contaminantes. Y es así, partiendo desde esto, como generacionalmente uno puede hacer una transición a un país más educado que sepa que en la medida en que yo contamino la playa me afecto como individuo. En la medida en que yo contamino mis recursos, afecto nuestro desarrollo económico. Más allá de eso, Puerto Rico y ahorita, y quiero abundar en una pregunta que le hicieron al compañero, es importante que aclaremos que esta Junta de Control Fiscal establece un coordinador de revitalización, que es el que va a poder permitir estos permisos expeditos para ciertas obras de infraestructura. Sin embargo, estas obras de infraestructura se tienen que hacer dentro del marco legal puertorriqueño. Ya tenemos un plan de uso de terrenos aprobado, donde entonces va a permitir que estas obras se hagan dentro de las áreas que ya hemos indicado que pueden ser desarrolladas. Finalmente, para acabar, que creo que me quedan 15 segundos, es importante que destaquemos que el ambiente en Puerto Rico, más allá de ser un atractivo del país, es fuente principal de industrias como el turismo en nuestro país y tenemos que tener unas estructuras administrativas que más allá de protegerlos, lleven a una educación para que esto no siga ocurriendo. Licenciana, sobre el tema de la educación, usted explicó en una ronda anterior su colaboración con el Departamento de Educación. Mi pregunta específica es, ¿usted enviaría a su hija a la escuela pública con la que usted ha colaborado o optaría por una escuela privada? Mire, mi hija, yo aspiro a que estudie en la escuela en que yo estudie, que es una escuela pública. Es la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico. Pero yo no puedo hablar de la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico, de la UHS, que es como cualquier otra escuela. Porque la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico, al igual que la CROEM, University Garden, son escuelas públicas excepcionales. Pero tenemos que aspirar a replicar ese modelo en otras escuelas. A que no hablemos de la UHS y de CROEM y de University Garden sacadas con pinzas de todo un sistema público de enseñanza. ¿Y cómo esta escuela pública lo ha logrado? Fortaleciendo la fuerza magisterial mediante un sistema de maestros mentores, donde hayan maestros expertos que supervisen la labor de otros maestros en su proceso de inducción al proceso de enseñanza-aprendizaje. Aumentando los requisitos para que los maestros puedan enseñar a niveles internacionales. En Puerto Rico seguimos bajando la vara. El Secretario de Educación firmó una carta circular para que las materias de edificio y reclutamiento las puedan ofrecer ahora a personas con 60 créditos y promedio de C. Quiere decir que química, física, precálculo, geometría, preálgebra, la están ofreciendo estudiantes con 60 créditos y promedio de C. Hasta que no establezcamos la educación como una prioridad y elevemos esos estándares a los internacionales, no vamos a ver ni desarrollo económico, ni menos contaminación, ni menos violencia, ni menos maltrato y no vamos definitivamente a cambiar de estatus. Gracias, licenciada. Continuamos con la compañera Mar Delis Jusino. En turno le toca a la candidata del PIMAR, Lourdes Santiago. Como usted sabe, la sección 503 de la ley promesa provee para que se identifiquen proyectos críticos que deben ser puestos en marcha según el acta sin mayor dilación. Esto implica un proceso expedito de permisología que sin duda podría lacer al medio ambiente que en Puerto Rico está protegido por nuestra Constitución. Si se revivieran proyectos como el gasoducto o proyectos que fueran lesivos para el medio ambiente, incluso también en cuanto a la generación de energía, ¿qué acciones concretas usted tomaría de ser electa como gobernadora? Primero, recordemos que la Constitución de Puerto Rico no es más que una ley del Congreso de los Estados Unidos. Ya ellos lo han admitido y promesas y la Junta pueden ir por encima si les parece. Cuando añadimos a esa realidad jurídica y política el convencimiento que tenemos todos, de una forma u otra, de que la Junta viene a aprobar proyectos que son perjudiciales, pues ¿cuál puede ser la única respuesta digna? Hay que confrontar a la Junta. Uno de los proyectos que se ha anticipado que impulsaría la Junta es la incineradora en Arecibo, volver al sistema primitivo de quemar basura. Y eso se va a unir a las otras iniciativas energéticas que ya hoy están funcionando con el aval de Populares y PNP y que le hacen daño al ambiente. Aquí al lado, en la comunidad de Tallabo, a Encarnación, se estuvo depositando toneladas de las cenizas que produce AS en Guayama, a ciencia y paciencia del gobierno de Puerto Rico, a pesar de que lo prohibía la ordenanza que en 44 municipios han logrado que se aprueben los legisladores del Partido Independentista. El proyecto que yo erradiqué, mis populares no han querido hacer absolutamente nada con eso. Si queremos realmente establecer una estrategia de defensa del ambiente y de todo lo que nos interesa, tiene que ser la estrategia de confrontación de la Junta. Aquí no hay atajos y tenemos que salir de ese marco estrecho colonial de que la Junta está y porque está, así tienen que ser las cosas. Si uno no está dispuesto a cambiar la realidad política, uno no debe estar en la política. Y cuando llegue la noticia de una gobernadora que cuenta con cientos de miles de votos y que ha declarado su voluntad contra la Junta, el escenario cambia. No digo yo para nosotros, para los Estados Unidos. La pregunta de seguimiento es que el Partido Independentista ha propuesto la producción de energía renovable, utilizar la energía solar. Específicamente, usted sabe que la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica ronde los 9 mil millones. Entonces, de usted ser electa gobernadora, ¿cómo usted va a obtener financiamiento para viabilizar esa transformación en la producción de energía con una deuda tan inmensa en la Autoridad de Energía Eléctrica? Primero, quiero hacer claro cuál ha sido mi posición porque yo no me enteré los otros días de que Elisa, Dona y Ureira, un incapaz, necesitó el apagón para que el popular se diera cuenta. Yo confronté a Elisa Dona y Ureira en su primera comparecencia al Senado de Puerto Rico donde dijo cuatro boberías que la podemos discutir hablando café y por eso ya se le habían pagado 9 millones de dólares y yo no escuché ninguna oposición en ese momento. El financiamiento para toda la reestructuración en Puerto Rico tiene que proceder de que la deuda sea reestructurada en términos nuestros. No hay otra forma de encontrar una inyección de capital para esa inversión pública que es indispensable para la generación de actividad privada. En el caso particular de energía fotovoltaica nosotros tenemos el proyecto emblemático entre Guayanilla y Peñuelas de sustituir ese espacio terrible que dejaron las petroquímicas por una colaboración con la academia, con la empresa privada que contribuya a establecer investigación, desarrollo, creación de equipos para la generación fotovoltaica y que se combine con otras estrategias de democratización de la producción de energía como placas solares en residencias y en espacios comerciales. Ayola Vireya interroga al empresario Manuel Cidre sobre este mismo tema de educación y ambiente. Vuelvo sobre el tema de ambiente. Cidre, ninguna administración ha enfrentado efectivamente la crisis de manejo de desperdicios sólidos que tiene Puerto Rico por temor al impacto a las tecnologías disponibles. Mientras tanto, desde la década de los 90 no arranca o no logramos superar el porcentaje de reciclaje. Ahora mismo me parece que está en 12%. ¿Qué tecnología para manejar desperdicios sólidos estaría dispuesto a darle paso a parte del reciclaje? Mira, el tema de la tecnología para darle paso al manejo de la basura y quisiera que me dieras 10 segundos para aclarar algo sobre la sección 5. La sección 5 tiene unos proyectos críticos muy definidos. Puentes, carreteras, agua y energía. Mi plan es incluir el dragado del caño Martín Peña y bregar con la situación del cambio climático y la erosión de las playas. Y muy importante, que el gobernador es parte de esa terna que la compone el coordinador de revitalización y el subcomité de ambiente. Así que el gobernador tiene que tener certeza de lo que hay que hacer y va a ser responsable de qué proyectos hacer. No todo está en la Junta. En términos del reciclaje, yo utilizo el mismo pensamiento y la misma visión que, por ejemplo, los 600 millones de galones de agua que la Autoridad de Acueductos y Acantarillados bota al mar. Y me gusta mirar esa iniciativa como un ejemplo de que podemos convertir un problema en una propuesta de desarrollo económico. ¿Qué podemos hacer con esa agua tratada? Como ustedes saben, es tratada. Podemos hacer dos cosas inmediatas y sacarle dinero. Una de ellas es fortalecer ciertas cuencas hidrográficas de Puerto Rico en ciertos sectores específicos. Y lo segundo es atender el grave tema de erosión en las costas que tiene el país. Con el tema del reciclaje pasa exactamente lo mismo. Hoy es un 12%, pero la propuesta había sido un 35%. Así que tenemos que ligar el tema del reciclaje a un tema de desarrollo económico de manera que incinerar la basura no sea la única alternativa. Viniendo del sector privado, muchas veces escuchamos a empresarios decir que Puerto Rico está altamente regulado en términos ambientales y que eso es una traba para el desarrollo económico. ¿Su administración flexibilizaría el ambiente reglamentado en Puerto Rico? Y por ejemplo, ahora viene el tema de las bolsas plásticas que los comercios han estado en contra de eso. Oígame, de lo que estamos aquí sabemos de lo que ella acaba de preguntar. No es que estemos sobre regulados. Lo que estamos es sobre burocratizados. Porque los permisos que aquí deberían salir, el sí o el no, en un seis, siete meses, demoran cinco y seis años. Pero no son permisos para elaborar una planta específica que pudiera contaminar los aires. Es un restaurante, es una cafetería, es una oficina de médicos, es una oficina de abogados. Así que atendiendo ese proceso, yo voy a desarrollar el permiso al instante para aquellos proyectos que no comprometan el ambiente en Puerto Rico. Que usted monte un negocio y a los seis meses usted tenga el tiempo para darle toda la documentación que el gobierno exige. El gobierno no tiene un problema de regulación. Tiene un problema de acción. Porque no se administra. Porque no hay administración. Porque todo se hace basado en qué me cuesta o qué me puede costar si me aspiro a hacer el reelecto. Yo creo que eso hay que romperlo de manera tal que podamos tener un país que esté enfocado en su desarrollo y no en los intereses particulares de un grupo en específico. Tenemos que ir a una breve pausa, pero todo lo que se ha dicho, números, aseveraciones, planteamientos, vamos a chequear la veracidad el 25 de octubre. Chequéalo, va a contatar lo que se ha presentado en este gran debate análisis 2016. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!